¡Hola al turno! Yo soy Manuel Ordinola y este es Es Por Gusto. ¡Vámonos con la nota! ¡Vámonos con la nota! Ustedes se preguntarán ¿Qué es el Parque? Pues es una disciplina de origen francés que consiste en desplazarse en cualquier entorno, usando las habilidades del propio cuerpo, procurando ser lo más rápido y fluido posible, efectuando movimientos seguros y eficientes. Esto significa superar obstáculos que se presentan en el recorrido, tales como vallas, barandas, muros, etc. Bueno, muy aparte de las acrobacias que se ven en YouTube y de verdad que esos movimientos algo peligrosos, más que todo la forma de desplazarse de un lugar a otro es una forma menos común que lo que hacen las otras personas. y hay que caminar por todos lados y seguir lo que hacen las demás personas ya como que lo veo algo aburrido, mientras que tomar una nueva ruta, un nuevo rumbo y en todo en esa vida es algo más interesante, creo yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo consideras peligroso? La verdad no, tan con el tiempo que yo estuve entrenando, toman muchas precauciones, muy cautelosos con todo, con dónde entrenan, cuántas experiencias tienes, cuánto tiempo llevas entrenando, son muy precavidos. Pero yo creo que si tienen el cuidado necesario, en verdad no tendría por qué ser peligroso. En todo caso todos los deportes tienen un rango de peligro, no sé lo que decir, tal vez un poco más porque es el mismo lo que se aboca, ¿no? Pero todos tienen un rango de peligro, así que yo creo que no tanto. Yo creo que como todo deporte o como toda actividad deportiva, creo que se va comenzando de poco a poco. Y me imagino que el nivel de peligro ya debe de llegar en un momento de que ya uno tiene más experiencia o ya más práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ Sure! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! eso es todo, bye